Señores, el episodio sigue en la memoria de quienes de alguna forma asistieron a esa instancia que fue sorpresiva para los uruguayos, que fue la muerte de Villanueva Sarabia. Ustedes saben, el ex intendente de Cerro Largo, hombre conectado con el Partido Nacional, figura a la cual algunos adjudicaban, porque era muy joven también, adjudicaban un futuro importante dentro de la vida política de nuestro país, sorprendió y estremeció a todos. Recuerden que en una primera versión, en una primera impresión, se llegó a decir por figuras importantes y a declarar públicamente por figuras importantes que se trataba de un asesinato. Luego se llegó a la conclusión de que había sido un suicidio. La muerte de Villanueva Sarabia, intendente de Cerro Largo, ocurrida el 12 de agosto de 1998, cuando tenía 33 años de edad y una carrera política en pleno desarrollo, fue uno de los hechos más inesperados e inexplicables del siglo XX en el Uruguay. El vertiginoso crecimiento de su protagonismo político en el escenario nacional, su capacidad realizadora, su don de mando, la confrontación como herramienta de la acción política, su espíritu transgresor, su magnetismo personal, su juventud, su desfachatez, hacían que muchos analistas lo señalaran como un peligroso competidor para los viejos dirigentes del Partido Nacional. No ocultaba su aspiración de convertirse en el presidente de la república más joven de la historia nacional. Han sido publicados más de un libro a propósito de lo que significa concretamente la figura, la personalidad y el hecho de la muerte de Villanueva Sarabia. Uno de ellos es Complot a la Uruguaya, un libro que salió hace poco tiempo aquí en nuestro país, editado por Planeta, que tiene como título, como decíamos, Complot a la Uruguaya, ¿Quién mató a Villanueva Sarabia? Su autor es el doctor Mario Burgos, melense, abogado, escribano público, radicado en Melo desde 1979, que ha ejercido en forma liberal su profesión, con una activa y sostenida militancia política en el movimiento por la patria del Partido Nacional, de cuyo directorio fue integrante desde 1985 durante la presidencia de Wilson Ferreira Aldunate. Asesor letrado de la Intendencia Municipal de Zorro Largo, en 1985, en la primera administración de Ligno Boa, fue designado por Villanueva Sarabia en 1996 como director del Departamento Jurídico, cargo que desempeñó hasta la muerte del Intendente el 12 de agosto de 1998. Junto a su función administrativa, se constituyó en asesor personal de Villanueva Sarabia, a quien asistió en todos los procesos judiciales en los que se había envuelto y los que promovió en los últimos años de su breve existencia. Como el resultado de esa relación y de trabajo complementario que efectuó el doctor Burgos luego de la muerte de Villanueva Sarabia, asoma este libro, Complot a la Uruguaya. Estamos dando precisamente la bienvenida al doctor Mario Burgos. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días Jorge y buenos días a la audiencia de Tiempo Presente. Es realmente un gusto estar compartiendo este momento con alguien que para mí es uno de los referentes del periodismo nacional. Le agradezco. Por qué Villanueva Sarabia, por qué el tema de Villanueva Sarabia vuelve ocasionalmente al primer plano o por lo menos al interés general. Por qué en las conversaciones la gente no habla en términos tajantes sobre lo que verdaderamente ocurrió ese día en que Villanueva Sarabia murió. Por lo tanto, pienso que hay un signo como de sospecha generalizada, de que algo nos cierra independientemente, digamos, de los pronunciamientos que la justicia ha tenido sobre este caso. ¿Por qué usted dedica ahora un libro a este personaje desaparecido hace ya casi 15 años? En primer lugar, Jorge, yo creo que el tema desde que se produjo el hecho ha tenido el interés popular, ha llamado la atención y ha generado una convicción de naturaleza intuitiva en el que, según lo revelaban las encuestas realizadas en los días siguientes al hecho, la inmensa mayoría de los uruguayos, de todos los partidos políticos, y con independencia de lo que señalaban o de la opinión que tenían los conductores de las diferentes colectividades, tenía el convencimiento de que a Villa lo mataron, de que no se había matado. Y ese convencimiento sigue hasta el día de hoy. Quienes sostienen la posición de que se suicidó, generalmente se identifican con el sector de aquellos que eran, digamos, opositores, y que mantienen vivos los mismos rencores que generó el estilo y el comportamiento político de Villanueva Sarabia en vida. Entonces, como su estilo era absolutamente de confrontación y belicoso y transgresor, y de decir las cosas en forma absolutamente frontal, bueno, generó ese tipo de situaciones en las cuales hasta el día de hoy queda mucho mejor decir que... cierra mucho más que Villa se mató, que es una conducta propia de alguien que está alterado, así lo dijeron algunos dirigentes políticos enseguida, alterado en sus facultades mentales, que es loco, que el reconocer que aquí hubo un hecho bastante más complejo, del cual ese silencio a nivel que abarca dos aspectos. El primero, el silencio sobre lo que sucedió. Nadie concluyó, ni en vía judicial, ni en ningún otro tipo de investigación, nadie concluyó en que Villa se suicidó. Lo único que se dijo en el expediente judicial fue que, después de las comillas prolija investigación, que no tuvo nada de eso que se había realizado, no se habían encontrado elementos como para fundar la existencia de un posible homicidio a seguir investigando, y se clausuró el expediente sin perjuicio, es decir, se mantuvo la incógnita. El otro elemento que apunta a eso es el silencio oficial, silencio respecto a la investigación, silencio respecto a qué posibilidades desde otros sectores de la vida política nacional, de la vida política institucional, por ejemplo el Parlamento, se podía haber hecho para investigar la muerte de Villanueva Sarabia, y conjuntamente con eso, llamativamente, en todo este tiempo que ha transcurrido, el Partido Nacional, colectividad a la cual pertenecía Villanueva Sarabia, siendo uno de sus caudillos más jóvenes, más renovadores, en el buen sentido de la palabra, que fundó su camino propio para acceder a un liderazgo partidario que era inocultable, y después lo podemos conversar, pero digo, ¿cómo el Partido Nacional, ni el día de su muerte, ni el día de su nacimiento, ni en ninguna fecha, ha realizado un homenaje, un reconocimiento del Partido Nacional a Villanueva Sarabia, caudillo e intendente de Cerro Largo? 33 años tenía Villita, ¿no? 33 años. Cumpliría 34 el 16 de septiembre de 1998. Una vida muy intensa. Absolutamente intensa. Increíble. Sí, él me contó una vez, precisamente, que había viajado desde Melo a Montevideo en poco más de dos horas, porque tenía que llegar, se había dado cuenta que tenía que cumplir con un horario y con un compromiso importante. Era capaz de llevar, precisamente, de conducir su coche de una manera tan veloz como su vida. Exactamente. A mí me tocó sufrirlo. Sí. Cuéntenme, cuéntenme un poco cómo era él. Porque también en ese sentido hay un poco de mística, ¿no? Es decir, algo de creencia popular de cómo era esta visita. ¿Cómo era para usted? Vamos a aclarar, mi vinculación con Villa fue tan breve, o mucho más breve que su vida, pero fue muy intensa. Porque no hay que olvidarse que en 1964, y a la salida, y durante la dictadura, mientras yo militaba por la patria, y estaba del otro lado, él era el secretario de Johnny Paisé, referente civil del proceso militar. Es cierto. Porque luego, en las elecciones de 1964, mientras nosotros enfrentamos la elección desde la prisión de Wilson, y contra un estado anímico muy particular, Villa fue el candidato de Paisé Maeso, del sector de ultraderecha del partido. Pero fue por elección, simplemente porque en el sector, esto que define un poco cómo era su personalidad, él había advertido que en el sector mayoritario por la patria había mucha gente joven y preparada que le iba a cerrar el paso, y entonces elige la derecha, aun cuando él era un profundo admirador de Wilson Ferrer Aldonate, desde el 71, desde que era prácticamente un niño, con una gran vocación por la política, Sarabia es sinónimo de intuición. Más allá de lo que se pueda plantear, yo creo que desde el general, a la mayoría de sus descendientes, y en el caso específico de Villa Nueva Sarabia, son individuos tremendamente corajudos, tremendamente amantes del riesgo, de enfrentar batallas contra objetivos que parecen... Más poderosos. Mucho más poderosos, sin medir la correlación de fuerzas, dotados, repito, de una tremenda intuición, pero a la vez de un sentido práctico, de tener tan bien los pies sobre la tierra, que llamaba la atención una persona propia. Él, por ejemplo, se caracterizaba por no definirse como un hombre de partido. Él tenía un proyecto político personal, no integraba el partido nacional, y a partir de su cercanía... No, no, no. Él eligió, tenía como objetivo llegar a la presidencia de la república, y para llegar a la presidencia de la república, y rápido, tenía que ir conquistando determinados baluartes de poder, desde donde lo ejercía. Y a partir de... En esa lucha, lo que muchos dicen, pero se metió en cada lío... Él... Se vio envuelto en cada lío. No, no. Él los buscó. Él elegía a cada uno de los rivales, con los cuales podía, eventualmente, crecer en la discusión, y a eso le pegaba. Desde su intendencia a cerrar... Desde el ejercicio, en la intendencia a cerrar a lo largo del poder ejecutivo, se metió en el enfrentamiento con el sector dominante en ese momento del partido, que era el errarismo, y eligió al doctor Lacalle. Primero desplazó a Ramos en su acercamiento a Volonté, luego lo condicionó a Volonté, en manos a la obra, a respaldarlo en su enfrentamiento con Lacalle, porque era muy importante un dirigente político del interior que disponía de una intendencia que era un referente, y bueno, luego, la emprende contra el Poder Judicial, se mete en la reforma constitucional, mientras el Partido Nacional, en su mayoría, y parte del Frente vota por el sí, en el 96, él se empeña en la campaña, se campaña en todo el país por el no, y obtiene el no casi el 50% del electorado nacional. Si se toma en cuenta de que no todo el Frente solamente estaba de Vázquez, pero Sereñi estaba por el sí, Danilo Astori votaba por el sí, acompañaba el sí de la reforma, Miquelini en ese momento acompañaba el sí, que estaba fuera del Frente, bueno, podemos decir... La reforma del balotaje, ¿verdad? Del balotaje, en 1996. Claro. Se aprueba, pero por el 50, coma... Sí, sí, sí. Por una uña. Por una uña. Quiere decir que el 50% se dividía entre parte del Frente y Villanueva Sarabia. Entonces, supongamos que solamente un 25, un 20, un 25% del electorado nacional respondiera a la orientación de Villanueva Sarabia. Era un elemento peligroso, ¿verdad? Digo, para el sistema político, más cuando se estaba enfrentando acá. Ahora, era improbable que en ese momento Villanueva Sarabia lograra el 2025, 25% de la voluntad popular todavía, ¿no? Me da la impresión, pregunto. Todavía, pero cuando, digo, pero eso fue en el 96, a él, él muere en el 98, en estas circunstancias. desde el 96 hubieron una serie de crecimientos, o sea, hubo un crecimiento que estuvo vinculado en la medida en que Villa en su discurso decía públicamente lo que muchos blancos sentían y no encontraban a ningún dirigente que, usando la prudencia y la racionalidad política, lo manifestara. Entonces, es muy difícil, si a eso se le suma un individuo que, de por sí, no tiene puntos de quiebre y no tiene precio, porque el precio era la presidencia de la república y nadie estaba dispuesto a entregársela. Y los puntos de quiebre ¿cuáles eran? Es decir, Villa vivía solo, era un individuo acostumbrado a vivir y a criarse solo, o sea, él, por las circunstancias de la vida, de hecho, se crió solo, no tenía mayor, la única forma que había de frenarlo era esta. Divertido, pendenciero, enamoradizo, estas son algunas de las cosas que se dicen de Villanueva Sarabia o de la leyenda que han quedado. Mujeriego. Mujeriego, claro, claro. No enamoradizo. Ah, no, mujeriego, son dos cosas distintas. Sí. Sí. Son algunas de las cosas que han quedado, digamos, de la imagen de Villanueva Sarabia. Una imagen que para mucha gente es atractiva, es decir, porque tiene mucho de lo que mucha gente de pronto no se anima a hacer. Villanueva era alguien que, de alguna forma, desafiaba ese estatus de vida que muchos se imponen, a veces por elección y a veces por obligación. Villanueva era algo así como un transgresor, como lo describe usted, que a través de sus transgresiones además llamaba la atención de la gente y creaba amores y odios. En el medio nada. En el medio nada. Claro. ¿Qué queda hoy en Cerro Largo de Villanueva Sarabia? Ah, una profunda nostalgia. Es que yo creo que no es en Cerro Largo, creo que todo el país, pero fundamentalmente el país blanco, no digo el país del Partido Nacional, que es el único lema en el que históricamente han votado a los blancos. Digo, el país blanco, el país que tiene una profunda nostalgia de Villanueva Sarabia. Creo que el sistema político a nivel de sus bases, del pueblo, tiene una profunda nostalgia de Villanueva Sarabia. Hoy, cuando vemos que la actividad política ha pasado a ser el gerenciamiento de las encuestas de opinión que están primero las encuestas de opinión que condicionan la posición política de cada uno de los dirigentes que está moviendo mucho la mano izquierda, que el país esté de centro y correte hacia el centro, peleate por ubicarte en el centro porque es de centro y nos movemos en torno a los clichés y no hay nadie. Se crece en función de la aprobación de los viejos jaudillos a los que se dice que se quiere renovar. Hoy vemos aspectos por ejemplo como en la campaña del Frente Amplio en la que se plantean las necesarias renovaciones, las necesarias reformas y no he escuchado a nadie que explique en qué consisten esas reformas que el Frente necesita. Digo, hoy todos añoramos a alguien en que sea capaz de denunciar, confrontar, plantear ideas propias y decir yo acá no necesito ser ahijado ni del dirigente fulano ni estar dentro del sector ni hacer un buen discurso para los dirigentes sino pelearme con el respaldo de la opinión pública, generando el respaldo de la opinión pública. eso yo tengo una profunda nostalgia creo que Cerro Largo tiene una profunda nostalgia de Villa ¿Cómo fue la niñez de Villa Nueva Sarabia? Yo no la conocí porque nos cruzamos por las diferencias generacionales yo estaba estudiando en Montevideo cuando me enteré del problema de son de los hechos trágicos. No recuerdo si él llegó a estudiar derecho sí él hizo por lo menos tuvo un año en facultad ahí está y después se abandonó para la carrera política se dedicó a la carrera política que era su vocación ¿Pero qué se sabe de esos primeros años de Villa hay versiones muy contradictorias yo tengo una visión creo que él lo impactó sí naturalmente la muerte de su madre como no puede ser de otra manera cuando él era muy chico cuando él era muy chico todos sus profesores quienes fueron sus maestras lo señalan como un individuo brillante ya desde niño con una clara vocación e interés por la política así como por repito por las mujeres ya en su adolescencia no sé mucho más yo creo que se ha exagerado mucho creo que lo marcó específicamente la formación con sus abuelos que era una familia de la ultraderecha de Cerro Largo que vienen fundamentalmente del ruralismo es decir no hay una clara identificación ni con el partido nacional en su abuelo que es su referente don Luis César Pintos ni una clara identificación con el partido nacional si es el sector más ultraderechista del partido nacional y eso lo marcó por un lado luego sé que su objetivo desde que comienza la actividad política repito fue el poder llegar a lo más alto llegar a ser presidente de la república y el más joven siempre era una competencia contra los demás y consigo mismo por lograr ese tipo de situaciones precisamente mi ingreso y no tengo que decirlo mi ingreso a su equipo se produce en el momento en que él comenzaba a preparar su asalto a la capital es decir su asalto la toma su aparición claro la toma del poder porque para ganar la intendencia de Cerro Largo sin los compromisos él armó su agrupación de forma que fuera él y los indios en el medio nada es decir la población y Villanueva Sarabia naturalmente una vez obtenida la intendencia y cuando comienza a proyectar él necesitaba más gente pensando a su lado y es ahí cuando yo descubro al otro villa que desde digamos la visión del simple elector o militante o dirigente político no conocía Villanueva fue el primero que introdujo en la política departamental por lo menos el uso de dos herramientas fundamentales la información y la planificación es decir Villa hacía comenzó a utilizar la herramienta de las encuestas de opinión en su campaña electoral y las continuó utilizando luego para medir el impacto de cada primero para elegir el objetivo con el cual confrontar y luego para medir el impacto de sus acciones quiere decir que esto abarca todo lo que era un estilo de dirigente político que hoy digo Jorge cuando miraba en la perspectiva de todos estos años algunas imágenes televisivas digo era un chiquilín era un chiquilín sí tenía cara de chiquilín además era bajito no tenía no era grueso de cuerpo pero sin embargo era un combatiente frente al micrófono o frente a donde sea muy duro ¿no? sí sí todos lo recordamos así tenía gente que en la cual él confiaba o era como ocurre con mucho como muchos de los líderes un individuo que en este caso Villanueva se le caracteriza como un ser bastante solitario ¿no? un ser más allá de que estuviera rodeado de mucha gente ¿tenía amigos de esos o gente de esas que de alguna forma él confiara plenamente? sí yo creo que él tenía amigos en los que confiaba plenamente luego de someterlos a determinado tipo de pruebas ¿no? es decir son de esos personajes que que tienen actitudes que a veces resultan inexplicables porque hay amigos en los cuales él confiaba que lo acompañaron hasta o que eran compañeros de su infancia y eran a veces bastante mayores que él o tenía amigos que habían aparecido y no tenían actividad política militante y fueron amigos eran los amigos de las noches de pool el pool que tenía en su residencia últimamente o que lo llamaba a cualquier hora porque estoy aburrido vení vamos a a conversar y después tenía gente dentro de su equipo y fuera de su equipo en la cual él confiaba plenamente yo creo que Gustavo Rodríguez el director de relaciones públicas él confiaba conmigo creo que tenía una profunda confianza porque si de algo si algo me enseñó la vida política como lo caracterizó y viene de cuna es que hay muchos valores que se pueden dejar de lado en la vida política o se pueden violentar el único que no se puede es la lealtad y él sabía que yo era leal señores ya vamos a entrar en el contenido del libro verdad es decir en cuáles son los elementos que se manejan en este libro complota la uruguaya quien mató a Villanueva Sarabia una edición de Planeta escrita por el doctor Mario Burgos cuáles son los elementos entonces que aparecen como digamos principales para la teoría de que tal vez a Villanueva Sarabia lo hayan matado o tiene la convicción Burgos que a Villanueva lo mataron no yo Jorge en esto quiero ser muy claro hay muchos lectores que dicen si pero no se juega quien lo mató yo no puedo saber no puedo saber simplemente cuando se produce una muerte en estas circunstancias en estas circunstancias naturalmente se congela la imagen y ahí quedan simplemente los enfrentamientos visibles naturalmente que hay otros enfrentamientos que están por debajo que no se puede saber pero que sucede porque el libro termina con la pregunta ¿quién lo mató? porque estoy diciendo que de lo que se investigó de lo que se vio de lo que debió verse y no se quiso ver de lo que se ocultó en el trámite del expediente judicial de lo que no se preguntó resulta muy claro que Villa no se mató no se pudo matar resulta muy claro que la escena del hecho fue alterada es decir que en esa madrugada hubo gente ajena que ingresó que estuvo y que modificó el primero desde mi punto de vista es muy claro que y ahora lo voy a explicar el lugar del arma que modificó el lugar la posición del cuerpo y la escena para que pareciera otro tipo de situación aclaremos si vamos a la jornada del 12 de agosto del 98 fue totalmente sorpresivo yo llegué a la intendencia como cualquier día y a la hora y media estaba con el panorama de que Villa estaba muerto en la residencia de los investigadores judiciales designados por el ministro del interior no por el juez actuante desde la técnica de Montevideo donde no se incluyó nadie de homicidios llegaron a Melo sobre las 4 o 5 de la tarde ahí hicieron el relevamiento del cadáver luego se hizo una autopsia el levantamiento del cadáver que es el relevamiento de la escena del hecho luego se hizo una autopsia a las 10 y media 11 de la noche que la dirigió fundamentalmente yo estuve presente solicitud de la familia la dirigió el perito Curbelo Martínez yo creí que era un médico más no sabía quien era creí que era un médico del instituto técnico forense no era Curbelo Martínez estaba el comisario de los santos y bueno y luego de eso de esa autopsia salen cuando quedaban pendientes análisis de laboratorio análisis balísticos declaraciones de testigos toda una serie de elementos se suponía que iban a ser una inspección no solamente prolija del área circundante sino además de las agendas de 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 lo que había pasado con alguien con quien yo había estado la noche anterior y que se había retirado a la una de la mañana de una fiesta organizada por él de un cumpleaños de una funcionaria municipal y que de pronto aparecía muerto en forma totalmente inesperada digo luego de la audiencia de la autopsia que termina y cuando quedaban pendientes análisis a la una de la mañana en un hecho absolutamente insólito insólito inédito hasta donde yo conozco en la sede del juzgado el juez actuante en un sumario reservado permite que en conferencia de prensa los médicos y peritos actuantes afirmen sin lugar con un 100% de certeza que Villanueva Sarabia se había suicidado y simultáneamente el juez dice que se van a continuar investigando los procedimientos se van a continuar investigando es decir que el proceso el presumario sigue la pregunta es para qué autoriza o por qué autoriza que los peritos den esa conclusión manejen esa conclusión tal vez por la conmoción pública que se generó en su momento los los policías la policía era muy requerida en ese instante por los medios de comunicación que querían saber yo recuerdo que me parece que el por entonces vicepresidente de la república llegó a Melo con la convicción de que lo habían asesinado a Villanueva se había decretado acá a las tres de la tarde el presidente de la república habló de esas misteriosas decisiones del alma humana y no habían llegado los peritos todavía la pregunta es en el marco de una explicación que pudiera darse con un fundamento objetivo mínimo yo diría bueno si todo apunta a lo que hemos hecho hasta ahora todo apunta a que se trata de una autoeliminación a un suicidio todo apunta no significa que esta sea la conclusión final todo hace presumir o hay un gran porcentaje de elementos que nos conducen a eso pero la convicción total no pero no puede darse la convicción total sino para qué seguir investigando y usted tiene elementos maneja elementos acá claro que ponen en duda eso no que comprueban exactamente lo contrario porque digo para que la gente sepa en la trampa espantosa de este proceso penal uruguayo las víctimas no tienen defensor el proceso se derraba entre el fiscal que es el acusador el juez y si hay un procesado el defensor del procesado yo familiar de una víctima no puedo colaborar no puedo ver como vemos en las películas un detective privado que ayude que investigue que traiga no todo se hace en el marco del secreto quiere decir que acá se fueron acumulando datos testimonios no hubo nadie detenido se interrogó a quien quiera hubo dos investigaciones paralelas una que se llevaba en el expediente judicial y otra que se llevaba a la revista postdata donde no coinciden las cosas los testimonios que se dan en el expediente judicial con los que se manejan en la revista postdata se desinforma voluntariamente a la opinión pública pero cuando al fin seis o siete meses después se archiva el expediente simplemente se archiva y podemos acceder al mismo usted hace un análisis a partir de estos elementos si yo me a mi investigador me llaman porque se acaba de descubrir un cadáver es decir un una muerte causada aparentemente por un disparo de arma de fuego es lo único que tengo no tengo ni un suicidio ni un homicidio Guido Berro en su informe que lo hace después no en ese momento como una especie de consulta sobre las actividades hechas dice específicamente que debe acercarse al 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 comienzo de todas las actividades de investigación forense sin ningún preconcepto sin descartar ninguna hipótesis incluyendo o a partir del homicidio para ir descartando las y llegar eventualmente a las otras en este caso se parte de la base del homicidio pero si yo analizo los elementos que son iralterables es decir el trayecto de la bala por las heridas que se contrataron las lesiones que se contrataron en la autorsia y el lugar donde quedó el proyectil donde quedó ubicado el proyectil digo que es absolutamente imposible que el cuerpo de Villa estuviese en esa posición en el momento en que recibió el disparo por lo tanto se lo hizo alguien que estaba al lado de su cama y luego movió el cuerpo para que no se comillas y abranizara el hecho se dijo también que Villanueva Sarabia en caso de haberse suicidado tendría que haber utilizado el arma con su mano inhábil claro eso es lo que surge de inmediación es una herida de entrada en la región temporoparietal la sien derecha con el orificio de salida en la sien izquierda en trayectoria absolutamente rectilínea con una herida de entrada en la zona del dorso de la mano izquierda y salida en la zona palmar es decir como que estuviera haciendo una U en su cien pero la vara queda colocada el proyectil debajo de su mano izquierda o sea que hace la trayectoria y no lesiona sin lesionar ninguna otra parte de la mano queda colocada debajo entre la funda y una almohada de polifón el caso está cerrado y se encargaron de que quedara absolutamente cerrado para siempre porque no se es conservado ninguna de las pruebas si usted hoy busca el revólver por ejemplo para hacerle algún análisis alguien que por ahí se lo el revólver fue entregado a la viuda nadie sabe por qué o en otras circunstancias otro hecho totalmente inédito en el a lo poco tiempo este fue entregado el revólver los que yo no fueron quemados el lugar totalmente cambiado fue residencia después del intendente barrairo el único que el doctor hizo como residencia el el proyectil no se sabe dónde está señores el libro tiene mucho más de lo que nos ha dicho verdad 365 páginas escritas por el doctor mario burgos complota la uruguaya quien mató villanovas arabia una edición de planeta gracias por acompañarnos doctor no como no gracias